¡Suscríbete al canal! Voy a tener que tirar aquí árboles, ¿eh? Este fuera, fuera, fuera... Hay que crear campos de casa, ¿vale? Y toca explorar un poquito, aunque ya casi se está haciendo de noche, por lo cual igual lo más conveniente... ...es dejarlo para mañana, ¿no? Estaremos en una isla grande. Porque hemos ido a la isla que tiene cuatro. O sea, son cuatro islas en uno o algo así. Uh, mira, tengo esto. Bueno, ya tenemos un portal aquí cerca. ¡Joder! Lo tenemos al lado. Bueno, estuve leyendo en los comentarios. Me habéis dicho que tenga cuidado, ¿no? Al estar rompiendo portales, porque hay una isla en la que hay diez portales, ¿puede ser? ¿Me habéis dicho? ¿De verdad? O sea, ¿tan grandes son las islas medias que avanzas? Así que no sé, a ver qué nos depara esto. Supongo que habremos desbloqueado ya cosas, ¿no? Tendremos ya... Igual podemos encontrar por ahí el perrete o el ermitaño. O encontrar un nuevo... Iba a decir un nuevo vehículo, ¿sabes? Un nuevo animal. No hay campamentos por la derecha. Eso no me gusta nada, ¿eh? No hay campamentos de leprosos por la derecha. Aquí viene un tonto. Poma en la cara. Aquí viene un tonto. Supongo que no viene más, ¿no? Vale, aquí tengo uno cerca. Quizá tumba todos esos árboles. Sí, lo voy a hacer. Voy a tumbar todos estos árboles. Y tener este acampamento cerca. Quiero tumbar todo esto, ¿vale? Y tener este acampamento lo más cerca posible. Y sobre todo para crear campos de... De caza. Ahora lo recogen ellos. No tengo casi arqueros, coño. No tengo casi nada. No tengo nada, no tengo nada. Tengo que mejorar esto. Venga, a cazar. Vamos a tumbar estos árboles también. Este fuera y este fuera. Voy a explorar por la derecha. A ver si encuentro cofres del tesoro. A ver si encuentro algún animal nuevo. Hay bastante bosque. Bueno, hay bosque porque lo estoy dejando. A ver si conseguimos algún animal. Los caballos están bien porque corren bien en llanuras. Como esta. El alce corre más en bosques. Y luego tenemos el oso. Que el oso puede atacar y matar bichos. Pero no me parece del todo práctico el oso, ¿eh? Porque cada zarpazo le consume muchísima estamina. Es bueno porque ataca en área. Mira, el buffo de los constructores. Ataque en área y eso está guay. Pero tiene una buena defensa de arqueros. ¿Para qué te vas a exponer? Perdón. Ay, perdón. Mira, un cofrecito. Diez monedas. Bueno, más de diez creo. ¡Ojo! El alce, tío. El alce. ¿Nos lo llevamos? ¡Dios! ¡Cómo corre! ¿Cómo corren los bosques? Dios, qué lejos estáis, tío. ¿He contado tres portales ya? ¿Acabo de contar tres portales? Aquí no podemos hacer nada. Hostia, el alce. ¡Mira lo que ocurre! Y no le consume mucho la estamina, ¿no? ¡Mamá mía! Pero espérate, ¿es infinito? ¿What? ¿Es infinita? ¿La estamina de este señor? ¿What? Espérate un momento. Es infinita. Eh, ahí se ha aparecido la moneda. ¿Dinero? Bien. Parece infinita, ¿no? La economía del alce. Qué guapo. Vale, primeros días. Sabéis lo que hay que hacer, ¿no? Hay que crear, simplemente hay que crear un poquito de... De ejército. ¿Dinero? Ahí me gusta, gracias. Voy a explorar un poco por la izquierda. Posiblemente me venga algún bicho, ¿no? Sí. Pero este corre mucho más que el caballo, ¿eh? ¿Qué hacemos? Aquí no voy a ampliarme. Aquí voy a quedarme aquí. ¿Vale? Aquí. En la derecha no hay campamentos de leprosos. Así que aquí voy a quedarme... De esta... Aquí. Cortito. Porque si... Bueno, me puedo expandir a la derecha. Hasta aquí. Y luego tumbar todos estos árboles. Vale, sí. Voy a crear todos estos campos de cultivo. Y quizá expandirme, ¿vale? Depende de cuántos arbustos se creen por la derecha. Expando la muralla, ¿eh? Aquí no... Estoy escuchando disparos. Ah, vale. Están por ahí cazando, ¿no? Vale, pues entonces por la izquierda tiene que haber... ¿Cuántos? ¿Dos campamentos todavía? Aquí podemos echar esto abajo. Esto. 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 Y esto. Este lo dejamos porque no quiero perder este campamento. Dios, el alce. ¿Qué había aquí detrás? ¿Había algo? Ah, un ciervo. Ah, los ciervos creo que no huyen de ti, ¿eh? ¿Veis? No huyen de ti. Madre mía lo que corre. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Campo abierto no hay nada. ¿Cómo un poquito? No sé para qué como, porque parece infinita la estamina de este bicho. Tenemos otro portal. Buffo de arqueros. El mapa me lo va a llevar. Otro portal. Y por aquí estará el muelle. Bueno, más leprosos que llegarán el mes que viene a mi base. Otro portal. Y el muelle, supongo, ¿no? Sí. Vale, no hay nada. No hay nada más. Simplemente el alce. No está el ermitaño. No está el perro. No hay más cofres. Bueno. No hay mucha variedad, ¿no? En esta... Esos leprosos van a llegar... No, no creo que lleguen. Van a salir los bichos y se los van a comer. Hablando de bichos. ¿Se ha cansado? No, no. No entiendo. ¿Será que el alce no consume estamina dentro del bosque? ¿No consume estamina dentro del bosque? No veo que se canse, ¿eh? De locos, tío. Ah, no. Se ha cansado. Ah, no. No se ha cansado, ¿no? No entiendo. Bueno, vamos a expandir esto ya. Dinero. Gracias. Vale, ¿cuántos arbustos hay? Uno, dos, tres... Hay que tumbar estos dos también, ¿eh? Quiero protegerlos. ¿Qué pasa, amiguito? Le salen corazoncitos a los ciervos. ¿Será que me siguen o algo así? ¿Vienen conmigo, quizá? Bah, me encanta el ciervo, ¿eh? Vale, pues creo que hay tres portales por cada lado. Tres. Coño, que asustó más el ciervo, joder. Me está siguiendo el ciervo, ¿no? Me está siguiendo el ciervo. Bueno, pues... Sígueme a tu muerte, crack. Ven aquí, anda. Sígueme hasta tu muerte. Ven aquí, vende. Ven, 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 ven. ¡Madre mía, tenéis la puntería en el putísimo culo! ¡Sois malardos! ¡Sois muy malardos! ¡Hala, cazar! Ese árbol no lo vamos a tirar nunca. Tened cuidado, ¿eh? Habré perdido a... Habré perdido a los tontines que venían por aquí. Seguramente, ¿no? Ah, no, mira, están aquí. Maravilloso. Dios, pero qué difícil se me va a hacer reclutar aquí. Se me va a hacer muy difícil. ¿Por qué solo está este campamento? Ah, mira, se ha agotado, se ha agotado por fin. Tiene estamina, tiene estamina. Ya está. Lo que por aquí, por la izquierda, es muy poco campo de casa, ¿eh? Muy poquito. ¿Y los arqueros no salen por la izquierda? ¿Son tontos o qué? ¡Madre mía, el Legolas, tú! Todo lo que me ha dado. Aquí había un arbusto y se acaba de ir, ¿no? Vale, puedo seguir ampliando por aquí. Esto y esto. Podría tumbar esto también, pero... ¿Para qué? Bueno, why not. ¡No! Si lo tumbo, pierdo este bosque y me desplazo más lento. No, cancela, cancela, cancela. No lo tires. No tiréis esto, no tiréis esto, pelotudo. ¡No! No tiene que haberlo hecho. Bueno, da igual. No tiene que haberlo hecho, ¿eh? Porque ahora voy a correr más lento aquí. Por la derecha. ¡Meh! No voy a mejorar esto, porque en la siguiente mejora, cuando salen las murallas de piedra, si no me equivoco, me da actualización de piedra gratis. O sea, me da todo esto gratis. ¿No? ¿Es así? Vale. ¡Turete! Venga a trabajar, bobos. Mira, ahí llegan. Los que están al fondo, al final, al final. A mí no sale nadie nuevo, ¿no? ¡Eh! ¿Qué pasa, crack? A trabajar. Vale, tres nuevos. Unos reclutas que van a ser, evidentemente. A ver, tengo uno, dos, tres... ¡Coño! Cuatro... Tengo cuatro ingenieros. Bueno, constructores. ¿Ves? Ahora por aquí voy a correr más lento. ¡Eh! ¡Coño! ¡Ah, qué susto me has dado! Cinco... Vale, un tontín de estos. Tira para la base, bobo, que te pillan. Que eres tonto. A tu ritmo, ¿no? Vale, este tope de dinero. Podría levantar aquí esta muralla. Te da esto gratis, ¿eh? Cuando levantas la... Esta de piedra. Me lo habéis dicho vosotros. ¿Han llegado a los aldeanos que están por aquí? Sí, ¿no? Aldeanos. Qué respeto les tengo, ¿no? No, no. ¡Leprosos! Vale. Muralla gorda. Bueno. Ya le daré dinero a este. Muralla gorda. Quiero el bufo. ¿Me dais dinero para ir a buscar el bufo? Gracias. Vale. Voy a buscar el bufo de los constructores porque así refuerzo las murallas. Gracias, Legolas. Mira cómo corre dentro del bosque. Qué pasada, tío. Hay que tirar ese portal cuanto antes, ¿eh? Vale, se supone que si metes este bufo, las murallas quedan reforzadas para siempre. O sea, evidentemente, creo que hay bufo a los constructores para que actúen más eficientemente. Pero también refuerzas permanentemente tus murallas de piedra. Les pone como ese brillito. Creo, ¿eh? No sé a ver. Espérate. Voy a comer de vez en cuando con el alce. Va, me flipa el alce, ¿eh? ¿Ves? Este brillito. Entonces la muralla como que queda reforzada para siempre. ¿Por qué hay gente sin nada de ningún oficio? Venga, trabajar, coño. Candules. Y aún querrán cobrar, ¿sabes? A ver, Legolas, ¿qué tienes para mí? Una moneda de mierda. Vale, este capítulo va a ser complicado. Bueno, este capítulo no. Esta isla va a ser complicada porque tengo muy pocos recursos. O sea, muy pocas unidades, tío. Muy, muy pocas, ¿eh? Muy pocas opciones de reclutamiento. Fíjate que solo tengo dos aquí a la izquierda. Dos. O sea, que voy a tener que invertir muchos días. Viene noche de sangre. Luna de sangre. Voy a tener que invertir muchos días reclutando sin más. Viene luna de sangre, ¿eh? Escuchad, ¿os podéis dar prisa, por favor? Les pillan, ya verás. Les pillan. Mira, aquí hay otro. Bueno, no sé si el ataque será por la izquierda o por la derecha. Por aquí no viene nadie. Igual es por la derecha. Qué guapo está el alce, ¿eh? Lo que corre, tío. Qué pasada. Me encanta. La ventaja de expandirte, ¿vale? Aunque pierdas terreno de casa. Es que los leprosos llegan antes a tu base. O sea, se escudan antes en tu base. Llegan antes a salvo. Vale, por aquí todo bien, ¿no? Supongo que habrán atacado por la derecha, pero no me he enterado. Si han atacado por la derecha, no me he enterado. ¿Eh? A ver, ¿qué toca? Explorar y exploramos. Toca levantar el barco, como siempre. Tirar los portales no es tan necesario, ¿no? O sea, no es lo más necesario del mundo. Los portales están ahí simplemente para joderte a la hora de mover el barco. No es que tengas que hacerlo. No tienes, no es necesario, ¿no? No hay un fin en este juego. Simplemente vas recorriendo las islas para desbloquear cosas y ya está. ¿Verdad? ¿Dónde estaba el barco todo esto? Estaba aquí, ¿no? Esta noche es segura. De hecho, puedo traer a los leprosos de la izquierda. Puedo sacar ya el barco. Ah, no. Me falta una moneda. Estupendo. Puedo traer a los leprosos de aquí. Porque esta noche es segura. Esta noche no atacan. Dios, ¿qué lejos están? Es que están súper lejos. Es que mira esto, loco. Mira qué lejos me ha salido el campamento, tío. Me ha salido súper lejos. No mola nada, ¿eh? Mira las patitas, como le sale lo de la velocidad. Como mola, tío. Mira, comes dos segundos y para adelante otra vez. Es la hostia. Y puedes poner a cogerte... A coger... A cogerte. Puedes poner a coger alces estos, ¿vale? O sea... Ganado. Que hay por ahí. Bueno, ganado no es ganado. Y los traes. O sea, puedes cogerlos e ir trayéndolos. Puedes dedicarte a eso. Hay muy poca... Ah, bueno. ¿Solo hay uno? ¡Solo hay uno, tío! ¡Solo hay un arbusto aquí! O sea, tengo... Es que aquí creo que había uno y lo ha tumbado esto. Buah, tengo cero economía por la izquierda. Buah, esta partida va a ser jodida, tío. Esta partida la veo complicada, ¿eh? Bueno, mira, pero... ¡Uff! Uff, los Legolas de la derecha se lo están marcando, ¿eh? Vale, puedo tener ya, caballeros. Aquí. Vale. Entonces, habrá que tirar los portales simplemente de la derecha, ¿verdad? No. De la izquierda. El muelle estaba para la izquierda. Para la derecha estaba la montaña. Habrá que tirar los portales de la izquierda, que son los más molestos. A medida que vaya avanzando el barco y tal. Vale, voy a crear un poquito más de ejército. Supongo que... Tres, cuatro días más. Y ya saldré a tirar portales de la izquierda. Ah, me habéis dicho que me puedo llevar caballeros. A... En el barco. No lo sabía. Cuando el barco llega al muelle... Puedes mandar una... Una expedición. Hacia el muelle. No lo sabía, la verdad. Así que esto aquí no me va... Esto aquí no me vale para nada, ¿no? Voy a tener que levantar esta. Pero si levanto esta, pierdo este arbusto. Digo, porque aquí no puedo mandar expediciones. O es porque no tengo caballeros. No me sale la banderita de las expediciones. Pero claro, no me sale porque no tengo caballeros, evidentemente. Supongo. Espérate, han sacado el barco... Ah, no. No lo saqué. Voy a sacar el barco. Voy a sacar el barco una vez. Va a ser un episodio corto. Este... Este... Esta run la voy a dividir, creo que en dos o tres capítulos como mucho. Porque no tengo mucho que hacer. Fijaos. O sea, no tengo mucho que hacer. Ya he sacado el barco. Estupendo. Vale. Y ahora tendré que invertir aquí... 100 monedas. Y ya está. Atacar los portales de la izquierda. Que eran, creo que tres. Dos o tres. Mira, este... Uh, llega vivo. Llegan vivos, eh. Increíble. Ah, bueno, llegan vivos porque no había ataque en la noche después de la luna de sangre. Y ya está. Hacer esto cuanto antes. La verdad que este juego... Este juego ofrece más que el anterior, pero... No sé, no veo mucho propósito en cada run que hago. O sea, cada nueva isla... Is... Isla. En cada nueva isla es lo mismo constantemente. O sea, no veo un propósito. Es... Destruir los portales si quieres, porque también es opcional. Desenterrar el barco y huir. Ya está. No, eso hay que repetirlo en cada una de las islas. Por lo cual, voy a pasarme esta isla y quizás saltar ya a Two Crowns. Que en Two Crowns al menos está el propósito de entrar dentro de la cueva y matar al boss de la cueva. Que eso puede estar más divertido, ¿no? Es que aquí no veo propósito, gente. Más que pasar de islas y en cada isla... Pues vale, si en cada isla hay algo nuevo. Aquí tenemos el alce. Pero en la siguiente isla igual tenemos el caballo acorazado. Que no creo que lo cambie por el alce, ¿sabes? O el ermitaño, que te permite poner balistas. O más cosas. O el perro. Pero más allá de eso... En serio, ¿eh? Me cuesta como ver un propósito aquí. Qué rico, me forro con estos tíos. Aquí no puedo mandar expediciones. Tengo que levantar esta estampalizada. O sea, la muralla interior... No puedes mandar expediciones desde la muralla interior. No sale la bandera. ¿Veis que no está la bandera? Para mandar expediciones tienes que levantar una, obligatoriamente. Que es esta. ¡Epa! ¡Bobos! ¿Por qué me dijisteis... Me lo dijisteis en los primeros capítulos de la serie. Que estas catapultas... O sea, las rocas de las catapultas... Y que las cogían los gigantes para atacarte a ti con ellas. Mentirosos. Sois unos mentirosos. Vamos a levantar eso. Porque si no, no voy a poder tirar expediciones. Aquí va a ser lo mismo, levantar esto. Mira este. Se quedó con una cara de gilipollas el tío. ¿Dónde vas? Bogolín. Vale. Pues... Es que no tenemos nada más que hacer. Aparte de esto. Siete. He soltado siete maderos. Quiero ir llevando una cuenta. Supongo que este arbusto acabará desapareciendo, ¿no? No creo que esté... Ahí está. Este arbusto se va. Una pena. Ya no hay economía por la izquierda. Ah, bueno, mira. Hay un arbusto aquí. Ha crecido uno aquí. Pero este árbol... Este árbol no lo voy a quitar nunca. Así que aún se puede crear economía. ¿Veis? Ahora está la bandera. Esta bandera es la que permite hacer expediciones. Y solo está en la primera muralla fuera de la interior. Igual que aquí. ¿Veis? Entonces, esta muralla por cojones hay que levantarla a tope. Siempre hay que levantar al menos una en cada lado. Siempre. Con tu dinero. O sea, quiero decir con tu dinero. Que no te la regalan a medida que avanzas en... En el ayuntamiento, quiero decir. Va, que hay un montón de campo, ¿eh? Pero un montón. Pero nada más. O sea... Puedo quitar estos árboles y... Y ya está. Me falta uno. Estoy guapo el alza. Qué gordito está, ¿no? A trabajar, crack. Qué lento corren, coño. Tendría que haber alguna estatua que mejore la velocidad de todos tus ciudadanos. Estaría guay, ¿eh? Una estatua que mejorase la velocidad. Estaría guay. Eh, date prisa, crack. Que es de noche. Date prisa, trabaja. Yo y mi manía de mandar a la gente a trabajar de noche. Me encanta. Que trabajen, coño. A este le van a pillar, ya verás. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡No! ¿Por qué se ha ido la vuelta? Ah, que los voy a perder a los dos. Por imbéciles. Vale. Les pierdo. Les pierdo imbécil yo, ¿sabes? ¡Ahí va otro! ¡No vayas, gilipollas! ¡No vayas! ¡No vayas, imbécil! ¡Hala, él perdió tres constructores! ¡Ahí va otro más! Pero, pero vamos a ver. Pero, pero, chico. Porque la máquina no detecta. La máquina no detecta que hay una amenaza. No entiendo, tío. Acabo de perder tres constructores, ¿eh? Hostia, se acabo de perder tres constructores, en verdad, ¿eh? Poca broma. Poca broma. Mucho dinero lo que acabo de perder. Y sobre todo, unidades. El dinero da igual. Dinero es fácil de ganar. Pero las unidades... Con lo que me cuesta reclutar en este mapa... ¿Algo aldeado por aquí? ¿No, no? Mira, al final han tirado los árboles. Bien hecho. No tenía que haberlos tirado, por otro lado. Porque reduzco terreno. Para correr rápido. Pero bueno. ¡Ey! Eso no es tuyo. Ladrón. En cuanto me sobre un poquito el dinero... Creo que era una expedición ya, ¿eh? Creo que los portales deberían soltar dinero. Los portales que rompas de los enemigos... Deberían darte dinero, tío. O al menos el dinero que se han llevado... Por ejemplo, el dinero que tú has soltado y ellos han cogido... Para evitar que te ataquen, lo que sea. Igual deberían como devolvértelo, ¿no? ¿No hay arqueros por aquí haciendo su trabajo? ¿No hay arqueros por aquí? No, no hay arqueros. ¿Por qué no salen a cazar? Ah, bueno. Salir si salen. Pero hay muy pocos en la derecha trabajando. ¿Solo hay dos? Ah, mira, ahí van. Pero tú, 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 tú. Sal a trabajar. Tú. ¿Qué haces aquí? Míralo. Vete a trabajar, coño. Vaya gandules. No me gusta nada, ¿eh? La gandulería. La gandulería. ¿Qué tengo aquí? Mira, hay un desempleado aquí, ¿eh? Creo que los martillos que perdí los he repuesto ya, así que... ¡Eh, eh! Más tropas. Mira, esta muralla que pocha. Poco dinero me generan estos. Muy poco. Les van a pillar, ¿no? A estos. Uf, se están yendo a casa ya. Corred insensatos. Por Dios. Me voy a dejar una moneda ahí. Me pone nervioso lo lentos que van, tío. Van con una parsimonia. Van con una pachorra. O sea, ¿sabéis que hay un enemigo? Que viene cada noche y os secuestra. Viene el coco. A vuestro rollo, ¿eh? A vuestro ritmo. Vale, han llegado salas y salvos. Dos arqueros más. Pero casi no tengo tropas. Es que casi no tengo... Casi no tengo tropas, ¿eh? Tengo que mejorar esta muralla de mierda, ¿eh? Tengo que mejorar esa muralla de mierda. Aquí sí que tengo buenas tropas, pero tampoco... Tampoco es nada del otro mundo. Dios, qué mala economía tengo. ¿Por qué tengo tan mala economía y por qué tengo tan pocos arqueros? ¿Qué ha pasado? Bueno, no tengo pocos arqueros realmente, sino que están todos reclutados por el caballero. Creo que lo que pasa es que el caballero, claro, se queda cuatro. Cada caballero se queda cuatro arqueros. Vale, lo que voy a hacer es, en cuanto tenga algo de pasta, meto bufo de arqueros, que está por la izquierda, creo. Y ataco un... ¡Ay, ataco! ¡Ay, ay, ay! Y ataco algún portal. Aunque ciertamente no debería atacar portales si no tengo... Esto a tope, ¿sabes? ¡Vaya mierda economía tengo! Es que me encantaría tirar esto abajo. Te juro, me encantaría tirar esto abajo. Todo esto. Pero tirar esto abajo es un suicidio económico, ¿eh? Tirar esto abajo es un suicidio económico. Sí, genero dinero, pero no voy a generar tropas. Porque el otro campamento está a tomar por el culo, tío. El otro campamento está a tomar por el orto. Gracias. Intentemos reforzar un poquito esto, ¿no? Tío, me parece precioso el pixel art de este videojuego, te lo juro, ¿eh? Me parece precioso el pixel art de este videojuego. Y solo tengo un caballero, ¿eh? Por lado. Solo tengo uno. Puedes atacar un portal teniendo simplemente una... Una tropa. Lo ideal es ir con dos siempre. Y más bufo de... Más bufo de arqueros. ¿Ves como en el terraria cuando vas con pociones? Pues igual. Buah, qué mierda de economía tengo, tío. ¿Tengo arcos aquí? Me queda uno solo. Vale. Pues voy a esperar esta noche. Y voy a pillar tropas. Voy a ir incluso al campamento del final. Cuando me lleguen y avance con arqueros... Creo que mandaré una tropa ya de ataque. Ay, no, pero me hace falta... Ah, me hace falta otro caballero por lado. Ay, qué mierda de economía tengo. Por favor, por favor. Toma. ¿Qué haces? ¿Estaba trepando? Estaba trepando. ¿Qué haces? Claro, te van rompiendo un poco la muralla... Y te trepan por los trozos que faltan. ¡Qué hijos de puta! Escucha, no sabía que podía pasar eso, eh. Te lo prometo. No sabía que podía pasar... What the fuck? Me he quedado pillado. Joder. Eso tenía pasta acumulada, eh. Vale, estupendo. Estos de la izquierda están muy lejos. Está bien que haya una llanura entre bosque y bosque. Porque en las llanuras hay pasto. En los bosques no. Entonces puedo pararme ahí a descansar. Recuperar la estamina. ¿Sabes? 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 ¿Sabes o no sabes? Vale, con... Con buffo de arqueros puedo ir a atacar. Con una sola... Con una sola tropa. No pasa nada. Con buffo de arqueros puedo atacar con una sola tropa. No hacen falta dos. Porque son precisos y hacen el doble de daño. Por lo cual tiro el portal antes y... Son la polla, tío. Voy a atacar entonces por este lado. Si rompo este lado... A ver si rompo este lado... Ya podré... Hacerme esta parte fácil. Porque no va a ser falta proteger el barco. Vale, estupendo. ¿Dinero? 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 Un poquito. A ver, legolailos. Gracias. Hostia, anocheza. Bueno, está bien. Tengo buffo de arqueros. Estoy guay. Oh, mamá. Oh, mamá. Oh, mamá. No voy a construir la muralla de piedra. Todavía. Voy a construirla después del ataque. ¿Esto sí? ¿Una torre mejor? Sí. Vale, aquí tengo la doble. Preparaos, mis panas. ¿Por dónde vendrá el ataque? Legolas, legolos. ¡Espabilad! Murallas más altas. Torres más altas, perdón. ¿Qué bueno es el buffo de los arqueros, eh? Es súper bueno, tío. Vale, listo. Vale, atacamos por la izquierda. Vámonos. Tenemos todas las murallas a tope. Las torres también. Bueno, las torres no. Esto se puede mejorar más todavía. Pero podemos atacar. O sea, no hace falta que vaya con ellos. O sea, yo puedo mandarlo a atacar. Y ya está, y me voy. O sea, como que me suda tres cojones, ¿sabes? En plan, mira, confío en vosotros. Pero no sé, me gusta ir, tío. Gracias. Como que me gusta ir con ellos. Está a tope el este. Llevo siete de estos, eh. Vale, el primer portal, ¿dónde está? Mira, llegan estos dos. Perfecto. Buah, todo lo que tienen que recorrer para tirar un portal. La madre que me parió. Vale, el primer portal está aquí. ¿Dónde vais? Aquí. Mira, mira cómo así corréis cuando queréis, eh. Cuando mandas un ataque, corren que flipas. Se viene. Está a tope de vía, ¿no, el caballero? Porque no recoge la moneda. No, 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 no. Otro buffito de estos Porque ahora viene noche de sangre, ¿eh? Cuando rompes un portal se vuelve todo Un pelín más difícil Un pelín nada más No, coge la moneda, ¿eh? El caballero, está a tope Está cansado, vete Uy, no tengo para ese leproso El alce te mira cuando mira Mira, mira, date, mira, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, crack? El ataque siempre viene por la derecha, ¿verdad? Sale de la cueva Dios Mira, esta muralla no tiene buffo ¿Y el ataque? Por ahí vendrá, ¿eh? No os preocupéis Por ahí vendrá Porque creo que el ataque siempre viene de la muralla O sea, de la muralla De la montaña Bueno, siempre no sé Ah, ¿no? ¿Ya está? Ah, no, no ¿What? ¿El ataque vino por la izquierda? ¿En serio? Yo pensé que el ataque venía siempre de la montaña, tío Parece que no Parece que te puede venir también de alguno de los portales, ¿no? Pues mira, bueno saberlo A trabajar, gandules Ahí está Pues aquí todo bien, ¿no? Esa es la torre guapa La torre de tres Así que en la torre de tres Los voladores siempre los bajan Pero tienen un montón de precisión arriba, ¿eh? Vale, eh Yo lo voy a dejar por aquí, ¿eh? Chavales En el siguiente capítulo Tiramos los portales que quedan Y sacamos el barco Ya está ¿What? Yo no tengo aquí una catapulta Porque me da para mandar otra ¿Yo no mando una catapulta a cada uno de los extremos? ¿Qué habrá pasado con ella? ¿Me la habrán roto o algo? ¿Me la habrán roto o algo, no? Porque no veo aquí Nice Dos coleguitas más Necesito más gente Más, más gente Tengo todo esto a tope Tengo que dar el bufo de los... De esto, ¿eh? El bufo de los constructores Para mejorar estas murallas ya... A tope Espera ¿Come ahí un poquito? Come, bobo Y lo voy a dejar por aquí Quiero ver cómo está por la derecha Todo correcto Todo bien Dinerito Vale Pues chicos Espero que os haya gustado el episodio Ha estado normalito En el siguiente Avanzaremos de isla Y veremos qué pasa Si hay algo nuevo Si hay algo más nuevo que hacer Porque Es que no veo Como os digo No veo un propósito En el uno te lo pasabas Y sabes, wow Room completa Me siento súper bien Por haber pasado el juego En esta digo Bueno, me paso una isla La siguiente La siguiente La siguiente La siguiente Pero en todas hago lo mismo ¿Sabes? No veo No veo una dinámica diferente Isla tras isla Veo todo el rato igual Todo el rato lo mismo Que me gusta Quiero decir O sea ¡Dios! Qué diarrea de dinero Bueno, ya voy a dejar que amanezca O sea, no es una crítica Este juego es mejor que el anterior En todo O sea Es mejor que el anterior En todo El problema es que Isla tras isla es lo mismo Llegas a una isla nueva Desentierras barco Te vas Isla Barco Te vas Isla Barco ¿Sabes? No hay algo distinto En cambio El Two Crowns ¿Cómo se dice? Sí, que tiene un propósito Que es entrar en la cueva Y matar al boss Que algunos me lo han comentado Algunos me lo habéis comentado No, el Two Crowns es mejor en todo Pero claro Yo quería ir Gente, yo quería ir juego tras juego ¿Vale? O sea Yo quería ir Pasarme el primero Pasarme este Pasarme el siguiente Pero este veo que eso Isla tras isla Y venga, hasta luego ¿Sabes? Que no es una crítica Quiero decir Simplemente eso Que no veo un propósito Más allá de eso Bueno, vemos que hay En la siguiente isla Y si tal Pues saltamos ya El Two Crowns ¿Vale? Que es mucho mejor también Incluye un montón de cosas nuevas Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Chaito ¡Suscríbete al canal!